El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Muy bien, vamos a revisar el resultado de la última encuesta elaborada por la empresa Clear Report. Una encuesta efectuada en el curso de este mes de julio, básicamente en Quito y en Guayaquil, con un margen, digamos, con un índice de confianza o representatividad del 95%, un margen de error más menos 3%, dirigir esa encuesta a personas mayores de 18 años de edad. Francis Romero Cordero es el presidente de Clear Report, está con nosotros. ¿Cómo le va, Francis? Bienvenido. Fabricio, qué gusto. Muy buenos días. Un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven. ¿Cómo sintió, luego de hacer la evaluación del trabajo de campo, cómo siente el estado de ánimo del Ecuador, de acuerdo a esta encuesta, Francis? Fabricio, el Ecuador hoy es otro. Después de haber nosotros evaluado diferentes temas, uno de ellos, cuál es la emoción que representa de mejor manera la situación actual del ecuatoriano, encontramos que el 70% dio emociones positivas, distribuidas de la siguiente manera. Optimistas, 37%, esperanzados, 13%, seguros, 11%, confiados, 9%. Esto suma 70%. 7% de cada 10 ecuatorianos hoy día están con emociones positivas. ¿Contra qué? Un 30% que menciona que se distribuye de la siguiente manera, este 30%, un 14% está preocupado, un 8% señal de estar angustiado, un 7% inseguro y un 1% pesimista. Como vemos, y si recordamos lo que pasaba no hace mucho, sino hace menos de tres meses, 9 de cada 10 ecuatorianos tenían sentimientos negativos. Hoy se ha dado la vuelta y vemos que 7 de cada 10 ecuatorianos tienen emociones positivas. Y esto es bueno para todos, esto es bueno para afrontar las diferentes crisis que está viviendo el país. Con optimismo se puede afrontar de mejor manera la pandemia, se puede afrontar de mejor manera la crisis económica y obviamente la inseguridad y la delincuencia. ¿Esto cómo lo combino en cambio con la opinión de los encuestados respecto de la situación del país? Porque si bien es cierto, usted nos refiere, hay una actitud de optimismo, pero también hay un reconocimiento de la mayor parte de gente de que las cosas no han estado bien. Francis. Así es, Fabricio. Nosotros tenemos tres indicadores importantísimos para medir la situación actual del país. El primero es cómo califican la situación actual. Encontramos que el 56% de los ecuatorianos califica hoy día la situación del país mala, contra un 44%. Este dato es un reflejo de la realidad. O sea, la crisis económica no es que hemos vencido la crisis económica. El país sigue mal. Seguimos en pandemia, seguimos en pandemia. ¿Qué es lo importante? Es que hace tres meses, nueve de cada diez decían que hoy la situación en ese momento era mala. Y el otro índice importante que hay que tomar en cuenta es la percepción a futuro. ¿Cómo perciben los ecuatorianos que va a estar la situación del país en los próximos seis meses? Y encontramos que el 67% de los ecuatorianos dice que va a estar mejor de lo que está hoy, contra un 33% que dice que va a estar peor. Entonces, ahí vemos que se consolida esa percepción y ese optimismo con relación a la situación del país. Y cuando le preguntamos cómo califica su situación económica, personal, familiar, hoy día, ¿es buena o es mala? Encontramos ya que un 62% señala que su situación actual es buena. ¿Por qué? ¿Por qué hay este cambio? Es evidente que el Ecuador en estos últimos meses ha tenido, yo creo, la primera gran noticia, que es el acceso a la vacuna. Vemos que en la semana anterior cada día se rompían récords en cuanto a personas vacunadas. Esto hace, sin duda alguna, una persona vacunada tan de su actitud. Y este es el reflejo que hemos identificado en nuestra última investigación. De acuerdo. La imagen de Guillermo Lazo. Guillermo Lazo hace, hoy estamos 29, hace cinco días, cumplió dos meses en el poder el 24 de julio. ¿Qué sensaciones tiene hoy Guillermo Lazo? O sea, ¿qué piensa la gente? ¿Cómo califica la gestión del presidente de la República, Francis Romero? Fabricio, hoy el presidente de la República tiene una calificación positiva del 77%. Las acciones y las medidas que ha tomado en sus primeros dos meses de gestión han sido del agrado de la mayoría de los ecuatorianos. Y le está permitiendo construir una base sólida de apoyo por parte de la población. Esto refleja claramente el 77% que hoy califica de buena sugestión. Es importante, y esto sí hay que resaltar, la percepción puede cambiar, y puede cambiar por cualquier cosa. Como hace dos meses él ganó la presidencia con el 51% y ha venido tomando acciones que para la población han sido positivas, hoy tiene 77%. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Obviamente ahí definirá el arte que él tenga de gobernar. ¿Cómo va a afrontar ya los otros problemas? Los ecuatorianos reconocen hoy que él ha actuado bien con relación a la vacunación. Su principal oferta en campaña, que era el vacunar 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días, para el 76% de los ecuatorianos se va a cumplir. Entonces esto hace que genere credibilidad, confianza, que es lo que le permite estar en estos momentos con estos altos índices de popularidad. Bueno, me parece importante lo que usted acaba de decir, y siempre yo le alerto a la audiencia, en el sentido de que una encuesta es una fotografía de ese momento que puede variar de un día para otro. Y yo me imagino que ese índice de gestión positiva, que lo cita usted, lo citó el último trabajo de la empresa Perfiles de Opinión también, digamos niveles similares de aceptación o de calificación positiva, creo que están atados directamente al funcionamiento del plan de vacunación. Pero no sabemos qué vaya a pasar cuando Guillermo Lazo adopte decisiones de política económica, de temas realmente duros que podrían eventualmente incidir positivo o negativamente en la economía de la gente, Francis. Exactamente, Fabricio. Lo que pasa ahora es la foto de hoy, cómo está hoy y cómo ha afrontado el principal problema que tenía el Ecuador cuando él asume el poder. Nosotros quisimos hacer un ejercicio y ponerle al ecuatoriano en los zapatos del presidente Guillermo Lazo. Y le dijimos, si usted sería Guillermo Lazo, ¿qué haría urgentemente? Y encontramos las siguientes respuestas. Generar estabilidad política, 27%. Apoyar a la empresa privada para generar nuevas fuentes de trabajo, 18%. Encontramos que combata la inseguridad y delincuencia, 16%. Luchar contra la corrupción, 12%. Además, tenemos otras menciones ya con un poco, con menor nivel de apoyo estadístico, que son mantener diálogos con todos los sectores, atraer inversión extranjera, recuperar los dineros robados al Estado, apoyar la agricultura, negociar la deuda externa, generar estabilidad política y reactivar la construcción. De esto sacamos nosotros tres conclusiones. La primera, que es el ecuatoriano, no ve en este momento a la pandemia, al COVID, como un problema ya urgente. Parecería que lo vemos que ya lo estamos saliendo de ese problema. La segunda conclusión va directamente a la reactivación económica del país. Cuando dicen generar estabilidad económica y generar nuevas fuentes de empleo, directamente nos están diciendo que en los zapatos del presidente Guillermo Lazo, los ecuatorianos, una de las acciones importantes es el reactivar económicamente al país. Y la tercera es, obviamente, generar el ambiente de seguridad, que hoy día es todo lo contrario. Hoy prima la delincuencia, hoy prima la inseguridad y el combate a la corrupción. Son los tres temas importantes que sacamos como conclusión de las sugerencias que hacen los ecuatorianos, si es que serían el presidente en este momento. Ahora bien, en el índice de confianza en las instituciones públicas, que ustedes también lo han medido, lo han medido, la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas tienen la confianza más alta, en la mitad están los medios de comunicación y al final está la Contraloría General del Estado. ¿Cómo valoramos justamente el índice de confianza institucional, Francis? Fabricio, nosotros utilizamos una metodología que es la más apropiada para determinar realmente la confianza que tiene la población a las diferentes instituciones. Les pedimos que califiquen usando una escala del 1 al 10. ¿Cómo se tabula esos resultados? Los que califican del 1 al 4 son detractores, es decir, que no confían en esa institución. Los que calificaron 5 o 6 son neutros, es decir, ni para bien ni para mal. Y los que calificaron de 7, 8, 9 y 10 son los promotores, son los que realmente confían en las instituciones. Hay dos lecturas, se puede leer positivamente o se puede leer negativamente. Las instituciones de mayor confianza hoy día son la Iglesia Católica para el 74%, las Fuerzas Armadas para el 69% y el Presidente Lazo para el 68,8%, 69%. Luego tenemos a la Policía Nacional con el 54% y a la Fiscal General Diana Salazar con el 46%. Si nosotros hacemos una lectura negativa, es decir, cuál institución o quiénes son los que tienen mayor rechazo, sobresale sin duda en este momento la Contraloría General del Estado con el 54%, le sigue el Consejo de la Judicatura con el 35% y la Asamblea Nacional con el 34% de rechazo. Es importante también señalar que de nuestra última evaluación que analizamos, la percepción que tienen los ecuatorianos con relación a estas instituciones, vemos que ha habido una mejoría en la mayoría de estas instituciones. Por ejemplo, los empresarios han crecido de más o menos 30% que tenían anteriormente al 43%. Los medios de comunicación igual tenían alrededor del 32% y hoy tienen el 43% de confianza. Asimismo, la Fiscal General Diana Salazar, que tenía en ese momento alrededor de 28,30%, hoy tiene 46%. Obviamente hay que entender que el optimismo que viven hoy día los ecuatorianos también se refleja en las calificaciones que han dado en este momento a todas las instituciones públicas. Correcto. Una cosa más, Francis, para cerrar. ¿Midieron tal vez Quito, Guayaquil? Sé que la encuesta se hizo en Quito y Guayaquil, pero tal vez midieron a los alcaldes, al caso de Cinde Viteri en Guayaquil, y del exalcalde Jorge Yunda antes de que se ratifique la remoción? Fabricio, le quedo debiendo. En esta ocasión lo que quisimos fue evaluar estos temas que para nosotros son el punto de partida de lo que será la administración del presidente Tazo y obviamente entender cuál es la posición que se tiene con relación a las instituciones públicas y la predisposición que tienen los ecuatorianos hacia la vacuna, que gratamente tuvimos unos resultados importantes. 94% de los ecuatorianos está o tiene predisposición a vacunarse. Ahí está distribuido un 48% que ya se vacunó y un 46% que sí lo haría. Apenas un 6% señaló que no se va a vacunar y no lo hace principalmente por miedo y por inseguridad. Con esto yo le quedo debiendo la evaluación de los alcaldes, de los prefectos, que lo vamos a hacer en el próximo mes. Gracias, Francis, por el tiempo. Que tenga un buen día. Igual, Fabricio. Muchas gracias. Saludos a todos los que nos escuchan. Un lindo día. Muy amable a Francis Romero Cordero. Él es el presidente de la empresa encuestadora Click Report, que nos ha presentado esta encuesta. Que debo decirles, el resultado al menos de la calificación positiva de la gestión son tres encuestas que al momento coinciden, digamos, en las cifras, cifras parecidas. Sedatos, perfiles de opinión y ahora mismo Click. Coinciden en aquello. Yo ato directamente, obviamente, esto al inicio de un nuevo gobierno, que siempre genera una sensación, digamos, de esperanza sobre lo que puede pasar en el nuevo gobierno. Lazo tiene dos meses en el poder. Al arranque del plan de vacunación, que está claro, con sus dificultades, hay una mejora sustancial. Hay una diferencia sideral del desastre del último tramo del gobierno del presidente Moreno con, obviamente, el avance o la evolución del plan de vacunación en el gobierno de Lazo. Está clarísimo que hoy ha funcionado con muchísima más velocidad. La administración de la primera dosis, al menos, con muchísima más velocidad. Y se está buscando que en agosto se pueda tratar de administrar la mayor cantidad de segundas dosis a los ecuatorianos que ya recibieron la primera. Para agosto, anunciado el Ministerio de Salud Pública, se va a administrar las segundas dosis de Sinovac y de Pfizer. Básicamente eso va a ocurrir en el mes de agosto. Está claro que hoy esas cifras positivas de Lazo están atadas directamente al plan de vacunación. De aquí a mañana no sabemos qué ocurra. Porque está claro que el presidente Lazo no ha tomado decisiones de política económica. Esto lo vengo alertando desde hace semanas. No conocemos cuál va a ser su plan económico. No sabemos qué tipo de decisiones va a tomar en el ámbito tributario. No sabemos qué proyectos de ley va a enviar a la Asamblea Nacional en el tema justamente económico. No sabemos si ya ha avanzado o ha acordado algún tipo de renegociación de los términos del acuerdo con el FMI. Esos temas que sí podrían afectar la imagen, la calificación positiva de cualquier gobierno todavía no han sido tocados. Evidentemente una encuesta, y esto tiene que ser materia de reflexión de nuestra audiencia y de conocimiento, una encuesta es una fotografía de ese momento. Una encuesta no refleja lo que podría pasar de aquí a mañana o de aquí a una semana o de aquí a un mes. Veamos qué pasa el siguiente mes cuando el presidente Lazo cumpla 100 días en el poder. 8 de la mañana con 6 minutos, esto es A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.